...de una crisis. Una es calmarla, cosa que no está pudiendo hacer, y la otra es explicarla a la población. Es un poco lo que decía Facundo y yo coincido ahí. Por alguna misteriosa razón, cultural y o psicológica, el gobierno no quiere poner a la población en una posición de adulto y explicarle cómo son las cosas. Que creen que no lo entienden, como decía. Intenta maquillar. A los niños le disfrazamos las malas noticias para anestesiarlo. La oposición hace lo mismo porque hace lo contrario, digamos, trata de alarmar a la opinión pública. Unos dicen, che muchachos, estamos bastante bien, tenemos el mejor equipo de los últimos 50 años, y los otros te dicen, todos vamos a morir. Y en definitiva, la opinión pública... Pero en el medio de esa fuerza estamos nosotros. Yo pensaba ahora que se retiró Ginobili. ¿Por qué no nos traemos a Ginobili para acá? ¿No querrás ser presidente? Déjame terminar con esto. Se ríe el doctor, mirá. Se busca alguien que nos pueda por lo menos explicar con sentido común, fácil, cómo estamos. Sabemos que la cosa está muy mal, pero necesitamos alguien que por lo menos nos explique, aunque sea como niños. Lo importante es que la opinión pública, lo importante es que la opinión pública, no se está dejando infectar por ninguno de los dos. Por ninguno de los dos. Volviendo al problema comunicacional... Es que ya no creemos en nada. No, claro. Después de que te la pusiste 20 veces, empezás a aprender. Mirá, ahora sigo con vos. Creo que en este momento estamos con... Lo único bueno de todo esto es que estamos con todas las cartas arriba de la mesa de la vuelta. Es decir, todo lo que hay arriba de la mesa es verdad. Es cierto. Viste las parejas cuando se sinceran y se dicen las cosas en la cara y te dicen, bueno, yo te cagué con tal, yo te... Bueno, es el sinceramiento. Hay que ver qué hacemos con esto y cómo seguimos y quién nos puede sacar esto. ¿Quién nos puede sacar, Jorge? Vamos. Esperá, déjame hacer un apunte. Tira un nombre. El bichi fuerte. Para mí, no Ginobili, sino el bichi fuerte. El bichi fuerte. Cuando hay un proceso comunicacional... ¿Por qué me voy a llamar a alguien para que me diga un nombre? Hay dos partes. Hay dos partes en un proceso comunicacional. Vos. Santiago, el emisor y el receptor. ¿Quién tiene el problema en este caso? Cuando se suele analizar la comunicación, se suelen poner los acentos en el emisor. Y el problema comunicacional no está ya en el emisor, sino que está en el receptor. La opinión pública está rompiendo el lazo de confianza con el gobierno. Es peligroso eso también. Y entonces nada de lo que el gobierno le diga la va a calmar ni le va a creer. Vos le decís algo a una persona y sale al revés. Le decís dos veces, tres veces, cuatro veces, a la sexta vez. Ya todo lo que me digas va a ser al revés. Jorge, y no tenés que cambiar el equipo económico como mínimo para decir, ya que no nos tienen confianza. Sacar todo el equipo económico y buscar un economista que la gente diga... A ver, pará, pará, pará. Esto es un juego simplemente, que nadie se lo tome. Hay que ver quién quiere agarrar, Paulo. Los quiero, los quiero, va con un contestito. ¿A quién debería sacar el gobierno hoy, Suárez Lastra? ¿A quién debería correr ya? Ya. Si usted fuera presidente, ¿a quién saca ya? Vamos, que todos son buen nombre, vamos. Yo haría un gabinete de ocho ministros. Yo haría un gabinete de ocho ministros. Tanta gente. Concentraría la... Son 22 ahora, yo haría un gabinete de ocho ministros. Ah, pensé que economía nada más. No, no, no. Hablando de la economía estaba. Pero, digamos, porque me corres con el tema. Pero lo que yo haría es alentar a los sectores productivos. Pero, ¿qué figura fallaba al principio a fin en este gobierno? No, no, no te podría decir eso. ¿Y si el problema no sabe? Porque algunos tienen, algunos tienen, bueno, el presidente del Banco Central anduvo mal en su... ¿Cuál es la figura que todos pensamos que en este gobierno no ha estado a la altura? Marcos Peña. Marcos Peña. Sí, Marcos Peña. Marcos Peña se puso... ¿Cómo, cómo, cómo? Hay que cerrar la jefatura de gabinete. Tienen ministerios paralelos. Estamos hablando de achicar el gasto público y tenemos en el ministerio, en la jefatura de gabinete, viceministro de Economía, viceministro de Producción, viceministro de Acción Social. O sea, tenemos un ministerio paralelo, es una locura. Y un internismo con otros poderes. Pero Marcos Peña es Macri. Yo no cuando digo, el problema no será Macri, es porque, por ejemplo, algunos economistas me decían esta semana que la última corrida tiene mucho de compra minorista, es decir, de ciudadanos comunes que cobraron el salario, que cobraron un peso y fueron al dólar, eso se llama falta de credibilidad. ¿En quién? No importa ni Duhovne, ya si en el Banco Central está Caputo o Sturzenegger, es Macri. Entonces me parece que acá Marcos Peña, que es para mí un problema serio en la administración de Mauricio Macri, Marcos Peña es Macri. Es Macri, es totalmente de acuerdo. El dólar no subió por una cuestión minorista. El dólar está en todo el mundo. Y vos preguntabas quién nos va a salvar, no va a salvar el dólar. Pero la Argentina más. ¿Cómo? Nos va a salvar el dólar, como nos salvó el dólar en el 2001, nos va a salvar el antídoto de la Argentina, la super devaluación que termina siendo a las trompadas, el ajuste que nadie quiere hacer con la pobreza. Y que obviamente, esperá, obviamente no es agradable, obviamente trae un salto en la pobreza enorme. ¿Por qué? Porque como vos decías, acá se toma plata prestada, pero después hay que repagarla. ¿Quién lo devuelve? Al gobierno que no quiere tener ningún tipo de ajuste, entonces siguen pidiendo prestados. Pero acá, en definitiva, el ajuste que no se hace por las buenas, te lo hace el dólar a los golpes, y por más que ahora puede ser que 32 sea un nivel de supuesto equilibrio, lo va a terminar pasando por arriba. Y si vos te pones a ver cuál era el dólar que tuvimos, equivalente de hoy, cuando salimos en el 2001, llegó a estar a los 50 pesos. No quiere decir que vaya a ir ahí. Pero acá, en la Argentina, el único que termina, agarrando el volante y reequilibrando la Argentina, porque los políticos no lo quieren hacer, es el dólar. Esa es la realidad. Ojalá no lleguemos a un 2001. Ojalá podamos evitar esta catástrofe antes, tomar medidas antes. Sabemos que vos, que ya nos desea un 2001 para que todo explote, y vuelva a empezar y arranque de cero. Ya lo dijimos, no te voy a mostrar nada. No, no, lo tengo muy claro. Y acaba de decir nuevamente que, como en el 2001, con una hiperinflación o con... Es el único que termina siendo el trabajo sucio. Vamos a llegar, ojalá solucionemos... Ojalá fuera solamente una cuestión de mensaje. Yo creo que están tratando estúpida a la gente, o que subestiman a la gente, o que no realmente estamos en un microclima, que no logran salir al exterior para hablar con la gente de cómo la está pasando. Esto no es una cuestión de explicación, de cómo explicarle a la gente qué. Es una cuestión de decisión, de voluntad, de tomar medidas. Yo quiero que entre todos hagamos memoria... Vos llegan a inventar plata y regalos a la gente. Una sola, una sola, porque están tratando de disfrazar una enfermedad, es incurable. Déjeme, déjeme cerrarme con algo. ¿Vos crees que no se pongan nerviosos? No, no, no. Ya van a poder defender al gobierno. Espere un segundo. No, no, no. Un ejercicio, perdido. Decime la propuesta. No, no, ya sé, pero digo, la crítica ya sabemos el diagnóstico, cómo estamos. Yo lo que quiero es saber, desde tu óptica, cuál es la solución para resolver este entuerto sin que haya más pobres, sin que haya más recesión, sin que haya más endeudamiento, sin que haya más... Esa solución se dio un debate el 15 de noviembre de 2015. No, 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 pero decimos... Íbamos a vivir mejor. Prometieron que íbamos a vivir mejor. Creímos, porque en realidad con todas las propuestas... Y ahora qué sé, digo, fallaron, fracasaron. Faltan 426 días para votar. Para mí la solución será dentro de 426 días. Pero sacando esto, yo les hago una sola pregunta a todos. Díganme cuál fue la última medida que anunció el gobierno a favor del laburante. ¿Cuál es tu solución? Sos un demagogo. No, estoy haciendo una pregunta muy fácil. Díganme la última medida que tú. ¡Guau, qué bueno, qué lindo! Branca, Steli, no te sos demagogia pura. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Bueno, como al pasar, como al pasar regularizar la titularidad del dominio de la propiedad de 4.000 asentamientos populares que han tenido problemas de vivienda, que no tienen cómo administrar su situación de propiedad. Y el gobierno es apoyado por todos los barrios y los movimientos sociales. Es una medida que tomó este gobierno, que el gobierno anterior no se animó, no quiso o no supo hacer. Pero al margen de eso, lo que sí quiero decir, cuando decís que no se... Bueno, medida económica yo te digo. La Argentina vuelve a exportar mil millones de dólares de carne, producción agropecuaria que el kirchnerismo había fulminado. Paraguay producía más carne que nosotros y Uruguay exportaba más leche que nosotros. La Argentina vuelve a tener exportación de gas. En dos meses le estamos exportando gas a Chile. Habíamos hecho un gasoducto para exportarle a Chile y terminó importando gas comprimido de Venezuela para que debido se llenara de guita y nosotros gastáramos 5 mil millones de dólares. Vamos en camino a la reducción porque estamos creciendo efectivamente. O sea, exportamos, pero importamos. Estamos creciendo. Importamos cuando necesitamos porque hay un pico de consumo en el invierno. Hay un convenio. Pero reactivamos... ¿Creciendo? Sí, porque reactivamos la producción de vaca muerta que estaba parada y hoy está produciendo por 5 mil millones de dólares y va a producir por 15 mil millones de dólares. Y porque hicimos cambios en la política agropecuaria vamos a tener un récord de producción de trigo cuando el gobierno anterior había hecho el monocultivo de la soja récord de producción de trigo que va a ser 15 mil millones de dólares. Son cosas que se están haciendo que no hacen solas y los dólares que se están produciendo es porque hay un presidente que tiene una mirada acerca del crecimiento y del desarrollo. Eso no se produce solo. Eso está pasando. Se produce con el aliento a los sectores productivos que está rendiendo. Siempre terminamos dependiendo del campo. Siempre terminamos dependiendo del campo. Somos un país agrícola ganadera como hace 100 años. Escuchen. El tema es el siguiente. ¿Quién va a darle trabajo a la gente que no labura en nuestro país? Porque el asistencialismo... Siempre digo a la gente no pidan un plan. Están para mucho más que un plan. Este país no puede ganar más que un plan. ¿Entendiendo? No puedes cagar de hambre toda la vida con un plan. Ni pertenecer al puntero de turno por un plan. No. ¿Cómo van a ser ustedes para que la gente crea... Alentando a los sectores productivos para que se genere trabajo. Que es la única forma. Es la única forma. Nosotros venimos desde hace muchos años y excede al kirchnerismo. Excede al kirchnerismo con dificultades enormes para que nuestra estructura productiva genere empleo genuino. Genere trabajo. Todos los trabajos son a pulmotor, a subsidios, subsidios generalizados, no focalizados. Es un país con la carga impositiva que tiene este. ¿Cómo haces para poner las pymes? Brancatelia abrió un bar. Siempre lo pongo de ejemplo. Brancatelia abrió un bar. Bueno, bajando la carga impositiva... ¿Cuándo se hace eso? No, no, ya empezó a hacerse. Hay un plan que ya... ¿Cómo? ¿Qué va a chupar? Le bajamos al sector más dinámico, más productivo de la economía argentina, le bajamos la carga productiva con las retenciones. Esto significó... Pero la persona quiere poner un kiosco en su bar y darle trabajo a dos personas. Bueno, el impuesto al cheque, que lo pusieron y no lo sacaron cuando había la mayor cantidad de recursos que tuviera, ahora hay un plan de reducción acordado con los gobernadores y con todo el mundo. Hay un plan de reducción de la prisión fiscal. Bueno, yo hablando un poquito, porque yo no soy economista, pero escucho a los que saben y no sé de economía, pero algo de memoria tengo. Cuando el señor le preguntó a Brancateri cuál es la solución que propones, en realidad dijiste, bueno, nos dijeron que iban a hacer tal cosa. Ahora, ¿qué se decía? Se decía de inversiones que tenían que venir del exterior. Suben inversiones. Ahora yo hago una pregunta. Cuando vos ves un país, yo inversor de afuera, que cuatro encapuchados... Lluvia de corazones. ...con un palo de un metro me corta una calle, que hay un policía al lado y que no hace nada, y te dan ganas de irte a otro lado. ¿Qué inversión vas a hacer? No, doctor, no es lo único, porque tenemos sistemas jurídicos absolutamente legales, reglas que se cambian, una ley laboral que es imposible para tomar gente. La otra vez a mí me pasó, llegando tenía que ir a una mediación, me faltaban cuatro cuadras y me cortaron la nueve de junio. Pero no es por eso que no vienen los inversores de afuera. Discúlpeme, discúlpeme, discúlpeme. Sí, pero Olga, ayuda. Yo justo estaba doblando y los miraba. Les puedo asegurar que yo era un alambre al lado de los que estaban ahí, no me van a decir que ellos tenían hambre. Que encima iban a apoyar a otro gremio. Entonces, el daño que se hace con eso no se repara con otra cosa que con hambre, lamentablemente, porque yo que iba a trabajar me perdí el trabajo. Entonces, cuando no se ayuda con eso, no podemos salir adelante. Entonces, ¿cómo se sale adelante? La oposición tiene que ayudarnos a molestar. Doctor, sumemos que no hay un plan económico, sumemos que las tarifas que eran un desastre cuando se actualizaron. Ayer estuve en el local, me dice, no me va mal, jugaba River, qué sé yo, pero tengo 35 mil pesos de luz con las cuadras LED. Los empleados en la Argentina, con la ley laboral que tenemos del año de la escarapela, son un problema. Porque el problema lo tenemos nosotros, que pagamos cualquier cantidad de impuestos, y el problema lo tiene el que nos contrata que paga un montón de impuestos. Entonces, yo, y si armo un local, lo más probable es que no quiera tener empleados que en la Argentina, en dos años se quedan con todo porque yo perdí. Lamentablemente, los juicios son millonarios. Las reglas en la Argentina cambian. Los sindicatos huelen a mafia. Tenemos un sistema que hay que revertir. Ustedes, si fuera, o yo, fuéramos extranjeros, ¿viene a este país que es un desquicio? No, no. No, lleno de ladrones, lleno de improvisados. Usted vendría... Le digo, yo no me voy, por favor. A ver, igual, para todo eso necesitamos un gobierno que esté por encima. Obvio. ¿O no? Totalmente. Ese es el punto fundamental y que los argentinos volvamos a confiar en este país. Exactamente. El fin de semana le hacía una entrevista a Bernardo Cossacoff y nos decía, el sector privado tiene un fondo anticíclico de más de 300.000 millones de dólares. O sea, más de medio PBI, que es los activos externos de argentinos en el exterior. En lo que va del año, en estos siete meses, los argentinos, los argentinos un pequeño grupo, 5%, porque es un millón de argentinos los que compran dólares, no son los 47 millones de habitantes. Menos mal que lo aclara. Claro, por eso digo, compraron 22.000 millones de dólares. Entonces, si los argentinos no tenemos confianza en el país, mal podemos ir a buscar al plata afuera. Ahora, la buena noticia... Pero es que no tenemos confianza en el país. ¿El país no tiene confianza en los argentinos? No, más que el país, los gobernantes no tienen confianza en los argentinos. Entonces, vos fijate, hace dos semanas queremos exportar más, queremos ser más competitivos. ¿Cuál es la medida que anuncia el gobierno? Bajar los reintegros de impuestos, suspender la rebaja de retenciones, eliminar el fondo sojero. Cuando lo que tiene que decir de una vez por todas el Ministro Dujovne es, tengo un problema de exceso de gasto público, tengo que bajar el gasto, pero no a costa de tu bolsillo. Porque si yo bajo el gasto, pero subo las tarifas, la pagás vos y no la pago yo. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Sí, por favor. Mirá, esto lo decía Paulo y se lo nombró varias veces. Hasta tanto la Argentina no baje los impuestos, yo creo que eso es todavía mucho más importante que la confianza. No hay nada que tenga más tracción que la ambición de tener una rentabilidad. Si vos tenés una actividad que pueda ser rentable, ahí van a venir inversores y van a venir los 300.000 millones con que te venga el 20% es una montaña de plata. Pero necesitas alguna reforma, necesitas bajar impuestos, necesitas, por ejemplo, que no tener una ley laboral donde dos empleados o un empleado se queda con la empresa con los juicios. Pero es lo elemental. Estamos discutiendo lo elemental porque estamos presos de quién? De los sindicatos, de los grimos que están acá haciéndonos. Miguel, estamos viviendo... Esperá, un momento. Disculpame, Natacha. Estamos viviendo una economía financiera no productiva y por otro lado, yo no coincido con vos que el tema de los cuadernos no afecta en la inversión. Como dice María Julia, el gobierno tenía... Ya que era el plan de participación público-privada con inversiones... Yo te digo, no es que no lo afecta. A corto plazo, Brasil tuvo un impacto descomunal. El problema que tiene hoy la Argentina... Argentina también. Y el año que viene, entramos en un año electoral, tampoco van a venir los capitales. Pero el problema de hoy de la Argentina no es por los cuadernos. Acá hay macana que se mandó este gobierno. Así no estamos mal solamente por los cuadernos. Bueno, más una herencia del comunal. Las dos cosas. Pero está bien, la herencia del 2015. Y la herencia del 2019 con toda la deuda tampoco es gratis. Porque, ¿sabés qué pasó con la inflación? En tres años perdiste los tres años. Porque vas a terminar con 40% de inflación. Pará, el otro día ponemos un informe de Valle, un archivo que decía que los argentinos discuten viejo, cosas que ya el mundo ni discute. Esto lo decía hace 15 años. ¿Quieren ver un informe? ¿Quieren ver que nada ha cambiado? ¿Quieren ver que la Argentina es siempre lo mismo, que nunca salimos? Nos han gobernado peronistas, radicales, de centro derecha, centro izquierda, y siempre estamos así. Si no me querés, mirá. ¡No!